¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, revienta el maldito botón de like, dale al pulgar arriba, me gusta, porque hoy tenemos que hablar de algo interesante, ¿vale? Y es algo que a mí al menos me ha dejado frío el pecho, ¿eh? Porque me preocupa, tío, es muy heavy, ¿vale? Te pongo el día, ¿qué sucede? Pues que Activision ha publicado datos de ventas y de usuarios activos para, no sé, digamos que tener un poquito más de transparencia y no engañar a nadie, ¿vale? Porque a fin de cuentas sus accionistas son los que ponen el dinero y apuestan por esa empresa y si la cosa va mal, pues se van todos a la mierda y todos pierden mucho dinero, ¿vale? Con lo cual está bien avisar y decir públicamente, pues, oye, ¿cómo te va, no? Y le va mal, a Activision le va fatal, ¿vale? Le va fatal, porque vamos al dato importante, ¿vale? Ok. Usuarios activos en, digamos que, el último año, visto de una manera mensual, por así decirlo. Vamos a traducirlo para que nos quede bien claro. Activision ha visto una disminución en los usuarios activos mensuales durante el último año. La compañía relaciona las menores ventas de Call of Duty Vanguard, que también conducen a una menor participación en Warzone, junto con más personas que salen con el levantamiento de las restricciones pandémicas durante el último año como causas. A ver, por una parte nos están diciendo que debido a que Call of Duty Vanguard es una mierda, que la peña se ha ido. Han perdido el interés por la saga de Call of Duty y actualmente ni están en el Vanguard, ni en el Cold War, ni en el Modern Warfare, ni en Warzone, ni en ningún sitio. Es decir, se han ido a otro sitio, ¿vale? Y por otro lado dicen que el año 2021-2020 fue muy bueno, puesto que la gente estaba confinada en casa y no podían salir a la calle, y por consecuente, pues los usuarios aumentan en todos estos tipos de servicios y ocio digital, puesto que, joder, si no puedes salir de casa, pues te echas un buen vicio al FIFA, al Call of Duty o al Netflix y demás, ¿vale? Muy bien, es entendible, correcto, pero ¿qué pasa si te digo que Call of Duty ha perdido 50 millones de jugadores? 50 millones, ¿eh? 5-0, 50 millones, no 5 millones de jugadores, no, 50 millones. Y especifico Call of Duty porque vamos a ver los datos de Activision en general por juegos y vamos a ver que los únicos que han perdido son los de Call of Duty, ¿vale? Vamos para allá, si os parece bien. Esto es un vídeo de realidad, ¿vale? Esto es Call of Duty a día de hoy, está muerto y es indiscutible, está muerto, está done, ¿vale? Se acabó. Vamos por partes. Activision, 31 de marzo del año 2021, 150 millones de jugadores. Blizzard, 27 millones de jugadores. King, 258 millones de jugadores. En total, 435 millones de jugadores. ¿Quién es Activision? Call of Duty, Crash Bandicoot, Spiro, ¿vale? ¿Quién es Blizzard? Los del WoW, ¿vale? World of Warcraft, Overwatch y todas las movidas estas, ¿vale? ¿Quién son King? ¿Qué es King? Pues King son los dueños, por ejemplo, de Candy Crush Saga, ¿vale? O Bubble Witch Saga no sé qué, no sé cuánto. Los de los jueguitos, de las frutillas de los móviles, ¿vale? Animal, Crash Saga y todas las películas estas, ¿vale? King. Por eso tienen 258 millones de jugadores, ¿vale? Porque son jugadores de teléfono móvil y ¿quién no tiene un teléfono móvil? ¿Y quién no ha jugado, yo qué sé, esporádicamente una vez al año al Candy Crush o alguna historia de estas? Yo creo que todo el mundo, ¿vale? Con lo cual, Activision 150 millones de jugadores, ¿vale? Vámonos pa' Junio. 127 millones, 26 millones, 255 millones. Ya han perdido, por lo pronto, 30 millones de jugadores más o menos, ¿vale? Si os dais cuenta, Blizzard con WoW, Overwatch y demás se mantiene. O Diablo, se mantiene. King se mantiene. Activision ha perdido casi 30 millones de jugadores, ¿vale? Se dice pronto, ¿eh? Septiembre del 2021. 119 millones de jugadores. Ha perdido 8 millones, ¿vale? Activision. Si os fijáis, Blizzard se mantiene con 26. Y King ha perdido unos cuantos millones de jugadores. 10 millones, ¿vale? Pero atención a la película, ¿eh? Diciembre. 107 millones de jugadores Activision. 24 Blizzard. 240 King. King se mantiene. Blizzard se mantiene. Y sin embargo, Activision ha perdido 12 millones de jugadores. 31 de marzo del año 2022. Es decir, ayer, entre pinzas, ¿vale? Entre comillas. Hace un par de semanas. O hace un mes, más o menos. Activision. 100 millones de jugadores. 22 millones Blizzard. Y King, 250. Con lo cual, en un año, ¿vale? En un año, Activision ha pasado de 150 millones de jugadores a 100 millones de jugadores. Ha perdido 50 millones. Son un huevo tener 100 millones. Sí, es cierto. Pero un tercio de tu gente se ha ido. ¿A dónde? A la competencia. A otra historia. A otra movida. Y la excusa que han utilizado de... No, es que con la pandemia, pues no sé qué. La peña ya no juega. Una mierda. ¿Sabes por qué? Porque Blizzard ha pasado de 27 millones a 22. Han perdido escasamente, yo que sé, 5 millones, ¿vale? 5, no 50. Es que es multiplicar por 10, ¿sabes? La pérdida. Y además de 27. Es decir, que se han mantenido prácticamente todos en porcentaje, ¿vale? King ha pasado de 258 millones a 250 millones. Es decir, los mismos que jugaban Candy Crush en el 2021 siguen jugando Candy Crush en el 2022. Los mismos. 8 millones de diferencias, sí. Pero un porcentaje ínfimo, puesto que estamos hablando de casi 260 millones. Y han perdido solamente 8, ¿vale? Con lo cual aquí ni pandemia ni pandemia, hermano. La peña se te ha ido de Call of Duty y de Activision un tercio, ¿vale? Y se te han ido por lo que se te han ido. Porque el juego de este año es una mierda y porque Warzone no funciona bien. Con lo cual, cuanto antes Activision deje de hacer el mongui y de decir, no, es que es por la pandemia. Excusas baratas, excusas. Lo dicen para justificar la pérdida de usuarios. Para que la peña, los accionistas no corran despavoridos y no dejen de meter dinero en Activision. Es la única razón por la que mienten. Pero la realidad es que has perdido un jodido tercio. Un tercio, hermano. Un tercio de tu gente. Se han pirado. Y además un tercio de 150 millones, es decir, 50 millones de personas han dicho, este año ni me compro el Vanguard. Pero es que no es que no me compre el Vanguard. Es que ni voy a jugar al Black O Skull War. Ni voy a jugar al Modern Warfare. Ni a los remasteres antiguos. Ni me voy a quedar en Warzone. Me voy. Porque esto no es, uh, Vanguard ha perdido jugadores. No, esto es Activision, que es Call of Duty principalmente, ha perdido 50 millones de jugadores. Eso es, primero que nada, muchísimo dinero. Y segundo que nada, muchísimo contenido que no se está creando. Muchísima publicidad gratuita que estás perdiendo porque esa gente no está buscando contenido en YouTube. No está buscando contenido en ninguna red. Puesto que no les interesa. Has perdido a un tercio de tu público. Has perdido a un tercio de oportunidades de generar dinero, cash, de vender skins, de, no sé, hacer publicidad gratis. ¿Qué haces, Activision? Y el día me viene con que no, es que es la pandemia, claro. Por la pandemia, un tercio, un tercio de tu gente ha descubierto el Call of Duty y el Warzone en, no sé, porque estaban en casa encerrados. No ha habido FIFA, no ha habido Fórmula 1, no ha habido otras mierdas, no. Han descubierto de repente Call of Duty, pum, ya está, hemos crecido, 150 y después se van porque ha pasado la pandemia. Nah, bro, así no, así no funcionan las cosas, ¿eh, gente? Así no funcionan las cosas. Pues Activision va mal y mintiendo van peor aún, ¿vale? Con lo cual, menos tonterías y más realidad, ¿vale? Que la gente se te ha ido, hermano. En fin, hasta mañana. Un abrazo muy fuerte, campeones. Nos vemos. Gracias por estar ahí. Pásate por el directo, suscríbete y toda la película. Hasta mañana.